¡Adi! ¡Ira la paz! ¡Ira la paz! ¡Ira la paz! ¡Te ayudo solo! ¡No te quiero, yo te adoro! ¡Esta es mi corazón! ¡Apañero! ¡Apañero! ¡La mascarilla! ¡Pues venga, vámonos! ¡Voy a hacer la mascarilla! Ya me voy, ya me va a hacer la bufonda aunque sea la otra ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! Te llamo esta de la fiesta. Póngase bien la mascarilla. ¡Vamos, señores! Te llamo esta de la fiesta. Póngase bien la mascarilla.